Muchos intentaron trajerlos, pero no lo lograron. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una cosita bien chiquita, ahí, présteme atención, quiero que me presten atención, a ver, lo que deseen que les firmen su video, vamos a firmárselo, ¿ya? Bueno, esto es un párrafo más, pero en forma ordenada, queremos que lo hacen uno por uno, ¿sí? Para que no haya problemas, no es que les haré propapped, no, 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 un párrafo más, uno por uno para que no haya problema, así, cela firmará a todos, ¿ya? Termina con SM, AC, mutation hermano y así sucesivamente cada uno va entregando a su video, para que no haya problemas, se escoty, para que no haya confusiones, no, 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 a todos se van a firmar, ¿sí? ¡Ok! ¡Seguimos! ¡Seguimos con las palmas arriba! ¡Seguimos con las palmas arriba! ¡Levantando la mano! ¡La gente del Perú! ¡Dónde está el Perú! ¡Dónde está el Perú! ¡Dónde está el Perú! ¡Dónde está el Perú! ¡Las mujeres! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡A ver! ¡Sólo las mujeres! ¡Ya se cansaron las mujeres! ¡Oy! ¡No! ¡Y yo quiero que todas las mujeres vengan! ¡Oy! ¡Dónde están los hombres! ¡Los falsos! ¡Los falsos! y yo quiero cantando Mara del Mariano going y yo quiero cantando Mara del Rosales como está la guerra que ataca Para y yo quiero que canto Mara del Mariano Huo y yo quiero que desde la época de Red Medida Huo Huo Calamariga 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 Calamere Calgere Calavero Calamariga estão Joes então ser Peleza nesse escenario, senhores ¡Y ahora! ¡Buena! A ver equipo eso es tuyo que le va a dar. Acá suena otro, otro. ¡Fuero para arriba! ¡Epañolito! Música Ya no sé, paso por el grito Quien es mi gato, el otro mi amor Ahora sé, que hoy va a ser flexible Y de tu amor, yo no olvidaré Ahora sé, que hoy va a ser flexible Y de tu amor, yo no olvidaré ¡Buenas cosas, hermanos! ¡Buenas cosas, hermanos! ¡Buenas cosas, hermanos! ¡Buenas cosas, hermanos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!